Listo y de regreso, muy buenas tardes, qué placer poder acompañarlos en este martes con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Le platico de condiciones estables en buena parte de la nación, hacia el noroeste, norte y occidente, partes del centro del país, donde solamente se han registrado algunos chubascos y tormentas eléctricas, esto de manera aislada, esto se debe a condiciones locales, al igual que en la región noreste. Cabe destacar que lo más importante es la tormenta tropical Cristóbal, que ha estado generando fuertes precipitaciones en estas últimas horas en el sureste del país. Esta se encuentra cerca de la bahía de Campeche, generando torrenciales lluvias, y aquí lo más preocupante es el movimiento tan lento de la tormenta tropical Cristóbal, que muy apenas avanza 6 kilómetros por hora, esto generando precipitaciones continuas, así es de que el riesgo por inundaciones repentinas, encharcamientos, deslaves, está en vigencia. Es de suma importancia que sigan estrictamente las recomendaciones de las autoridades, ya que se esperan acumulados de agua que sobrepasen los 600 milímetros. Esto prácticamente en todo el sureste del país. Esta situación también afecta en Veracruz, con fuertes precipitaciones para las próximas jornadas. Según el Centro Nacional de Huracanes, a su última actualización de las 4 de la tarde, nos informa que Cristóbal se encuentra a 230 kilómetros al oeste-suroeste de Campeche, mantiene vientos de 65 kilómetros y rachas que alcanzan los 65. Lo más preocupante es un movimiento tan lento y errático a 6 kilómetros por hora, este movimiento hacia el sur, y actualmente mantiene una presión atmosférica de 1,004 milívares. Se espera que en las próximas 24 horas nuevamente esté tocando tierra, pero esté recurvando para las próximas 48 y 72 horas hacia la zona norte, pero repito, lo más preocupante son las precipitaciones continuas que se esperan en las próximas horas e incluso en las próximas jornadas. Así de que es importante que siga estrictamente las recomendaciones de las autoridades. Vámonos precisamente a la información de mañana en el sureste del país. Las precipitaciones, por supuesto, que continúan localmente fuertes e incluso torrenciales en algunos puntos, sobre todo hacia Campeche, Villahermosa, Tuxtla, Riaga, Aptapachula. Las temperaturas mínimas no hay mucho cambio entre los 20 y 23 y máximas que estarán oscilando desde los 27 hasta los 28 centígrados. En Mérida, Yucatán, 25 con 28, mayormente nublado. Probabilidad de precipitación alta, esto en diferentes lapsos del día de mañana miércoles. En Cancún, 26 con 30, 26 con 31 para Chetumal y también para Cozumel. Es importante que siga estas recomendaciones que a continuación le voy a dar, sobre todo las inundaciones estarán, están en vigencia prácticamente a partir de esta jornada. Las lluvias intensas y torrenciales van a continuar en estas próximas 24 y 48 horas. El riesgo por deslaves está también en vigencia. Nos pasamos a la información de mañana miércoles, mitad de semana, aquí en la capital del país. ¿Qué es lo que esperamos? Una temperatura inicial de 13, una máxima de 26. Cielo mayormente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas solamente en un 30%. Esta situación también se muestra favorable para la ciudad de Monterrey, 21 con 31. Tiempo incluso bochornoso que puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco mayor. La temperatura mínima en los 21 y la máxima en los 31. No hay precipitación significativa en la Perla Tapatía, con una máxima de 33, una mínima de 17, nubosidad parcial, ligera probabilidad, pero simplemente hablamos de un 10%. Para Oaxaca y Huatulco, áreas de precipitación localmente fuertes, valor mínimo entre los 16 y 17 y máxima de 25. Esto para Oaxaca, pero en cuanto a Huatulco, 21 con 31, Chilpancingo 16 con 32. Y las altas temperaturas nada más no dan tregua alguna en Apatzingán, valor máximo de 40, con una mínima de 24 grados, con abundantes horas de sol. Sigan las recomendaciones de mantenerse bien hidratado, proteger su piel de los rayos solares y evitar exponerse al sol entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para Toluca, un tiempo frío durante la mañana con 7 grados, una máxima de 24, la nubosidad media dominando. Y en Puebla, hay probabilidad de lluvia con un cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 13 y máxima de 27 centígrados. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo. Me dio muchísimo gusto poder acompañarlos. Los espero hasta el día de mañana. Buenas tardes.